Para Baja California, quiero decirles que es un honor el que podamos recibirlas en estos momentos a todas ustedes, que podamos ser por primera vez la sede del Encuentro Nacional de Centros de Justicia para las Mujeres. Sé que a todas y todos los que estamos aquí reunidos esta mañana, nos une la voluntad, pero sobre todo una firme convicción, de lograr un cambio cultural en nuestro país. La protección de las mujeres es el tirar fundamental de nuestro gobierno, que todo el aparato gubernamental esté involucrado en garantizar a las mujeres el derecho a vivir una vida libre de violencia. Hoy el CEJU ha desempeñado un rol trascendental. Estamos hablando de que el año pasado se brindaron más de 39.000 servicios integrales en el centro. A las asesorías jurídicas del CEJU han acompañado a las mujeres en 613 audiencias, logrando 140 sentencias contra agresores y 199 acuerdos en materia familiar. Tenemos una responsabilidad histórica en nuestras manos. Nos toca construir para nuestras hijas y nietas un México con plena equidad de género y libre de violencia.